Eligirme un broker puede ser una tarea bastante ardua. En este video te voy a explicar todo lo que necesitas saber de un broker bastante interesante en el tema de trading llamado Taurex. Vamos a analizar a fondo este broker y al final de este video vas a poder determinar si es un broker que te gustaría utilizar especialmente por su facilidad de depósito y por supuesto todo lo que te brinda en tema de asesoramiento para trading. Así que quédate hasta el final porque lo que veremos te interesa y mucho. Pili Bam Bam Pili Bam Bam Empecemos Estamos en la cuenta de Taurex. Tome control de sus operaciones. Comercio puedes hacer los mercados de Forex, índices, materias primas, reales, compras, también de acciones por supuesto y criptomonedas, además de ETFs. Se especializa más que todo en el tema de trading y Forex. Para que lo tengas en cuenta las plataformas que utilizas son MetaTrader 5, MetaTrader 4 y también existen los tipos de cuenta por supuesto dependiendo de tu experticia en bolsa de valores de herramientas, sentimiento de noticias de inteligencia artificial y por supuesto por qué elegir Taurex. Vamos a revisar por supuesto esto, su historia, sé cuánto está operando, las regulaciones globales que tiene Taurex que nos deja ver fácilmente esto. Es un punto a favor de Taurex debido por supuesto a que muchos brokers ocultan esta información en tema de las regulaciones. Aquí vamos a ver un poco acerca del broker a detalle. ¿Les parece? Nos venimos aquí rápidamente por qué operar con Taurex. Taurex por supuesto es un comerciante de corazón con un ecosistema comercial confiable, bueno educación integral, herramientas comerciales avanzadas y le permitimos operar con confianza. Tenemos por supuesto más de 500 productos con CFDs en Forex. Tenemos herramientas comerciales avanzadas. Con Taurex tú puedes hacer tres cosas esenciales para mí. Me voy a poner en primera persona para eso. Número uno puedes hacer el tema de copy trading. También puedes hacer el tema de señales de trading por supuesto si eres una persona que ya tiene experticia en este campo. Y también por supuesto puedes replicar a algunas personas o algunos movimientos. En este caso por supuesto tú puedes agarrar y mientras estás aprendiendo que de hecho tiene una academia donde puedes aprender detalle a detalle cómo puedes operar en el tema del trading en Taurex. Tú puedes estar copiando algunas señales o algunas personas para poder tener rendimientos mientras vas aprendiendo. Obviamente tienes que investigar previamente a quién vas a copiar. Mientras yo siempre voy a recomendar que hagas tus operaciones personalmente. Pero yo sé que muchas personas que quieren invertir ya en inteligencia artificial en estos momentos. Entonces replicar a alguien que esté invirtiendo en ese sector mientras tú aprendes y estás por supuesto creando conocimiento para luego hacer tus propias operaciones. Y tú hacer señales en este caso si es lo que te gusta. Entonces yo siempre voy a recomendar que hagas tus propias operaciones bajo tu propio riesgo y bajo tu perfil de inversionista. En este caso listo para unirse a Taurex. Por supuesto vamos a abrir una cuenta en vivo. Nuestra historia aquí está. Toque humano, conocimiento, nuestra visión e inspirar confianza financiera y comerciantes e inversores en todo el mundo. Teleridad, colaboración, curiosidades. Todo al alcance de descargo de responsabilidad. Aquí está Taurex, es el nombre comercial de Zenfinex Global Limited. Vamos a ver un poco de las regulaciones que tiene la FCA del Reino Unido. Nuestras autoridades reguladas. Taurex es el nombre comercial de Zenfinex Limited. Y tenemos que Zenfinex está autorizada y regulada por la Financial Conducting Authority FCA del Reino Unido. Muy importante el número de licencia aquí está claramente. También está con la DFSA de Emiratos Árabes Unidos. Zenfinex Financial Services de IFC. Está registrada aquí está el número de licencia muy importante. FSA también de Seychelles en África. Aquí está el número de licencia y el Banco Central de Sierra Leona también con el número de licencia por aquí. El compromiso está por supuesto ahí. Tenemos cuatro regulaciones muy fuertes, especialmente la del Reino Unido, para que esté tu dinero por supuesto muy bien respaldado. ¿Qué hacemos por ti? Nosotros nos dice más de 500 productos comercializables. Tenemos las herramientas comerciales avanzadas. Utilice nuestro arsenal de herramientas comerciales avanzadas para perfeccionar sus estrategias desde indicadores técnicos hasta calendarios económicos y conocimientos de expertos. Atención, Taurex lo equipa para operar con más confianza. La educación integral aprovecha su potencial comercial con nuestra amplia colección de recursos educativos, que incluyen tutoriales en video, seminarios web, artículos interesantes y más. Taurex se compromete a fomentar su crecimiento, ya sea un principiante o un operador experimentado. Por supuesto, opera con MetaTrader 4, MetaTrader 5 también. Las plataformas que, por supuesto, si haces trading ya las conoces. Por supuesto, opera en celular, en tablet o también en laptop. Además de computadora, MetaTrader 4 y MetaTrader 5 sin ningún problema. ¿Por qué elegir MetaTrader 4, Taurex? Aquí están algunas comparaciones entre MetaTrader 4 y MetaTrader 5. Tú puedes elegir la que gustes para empezar tu inversión. Aquí puedes aprovechar todas las ventajas de MetaTrader para poder implementar todos tus conocimientos de trading. Por supuesto, como te dije, Taurex te va a ayudar en el proceso, ya sea con CopyTrading y también con las academias, para que aprendas cada vez más. MetaTrader 4 y MetaTrader 5 ya está. Algo muy importante que quería mencionar, y me voy a poner en primera persona para esto. Es importante que tengas un soporte en un broker. Siempre hay alguna complicación o alguna duda que tengas. Siempre es importante que puedas contactarte con el broker, ya sea por llamada telefónica, correo, chat en vivo. Y en esto, Taurex ayuda muchísimo a la persona que invierte con ellos. Por ejemplo, tenemos a Chat en vivo, que obtiene un soporte 24 y 5, 24 horas, 5 días a la semana, para ayudarte con tus preguntas, chatear ahora. Soporte por correo electrónico, también puedes enviar un correo electrónico, contacto arroba tradetaurx.com o también, por supuesto, la asistencia telefónica. Habla directamente con un especialista, llamando a nuestra línea de soporte, disponible durante el horario laboral para brindar asistencia personalizada. Por supuesto, eso tienes que investigar cuál es su horario de oficina aquí en TradeTaurx. Pero tenemos las tres maneras más importantes, chat en vivo, soporte de correo y asistencia telefónica. Eso es un punto a favor aquí en Taurex. Y lo más importante para mí es que cuando yo quise depositar dinero aquí, me pedía, por supuesto, mis credenciales, mi pasaporte, mi identidad, qué experiencia tenía en bolsa y eso es muy importante con un broker. Generalmente, los brokers lo único que quieren es que deposites dinero y, por supuesto, capitalizarse porque ganan dinero de esto. Ganan dinero los brokers de varias maneras. Por ejemplo, en el tema de spread, puedes ganar dinero en broker con el tema de depósitos, de retiros. En este caso, TradeTaurx no solo quiere tener tu dinero, sino que quiere respaldar esto. Entonces, tienes que mandar primero tu identificación, tu dirección, tienes que llenar algunos formularios que los brokers más regulados te piden esto. En este caso, Taurex te lo pide, no te deja depositar ni hacer operaciones hasta que verifique su identidad y eso habla muy bien del broker en mi experiencia. También podemos ver algunas preguntas frecuentes que tenemos aquí. El soporte en vivo, por supuesto. Gestores de fondos, empresas de fondeo, afiliados. También, atención con esto, seguridad de fondos, muy importante. Y los introductores al broker. Vamos a revisar todas estas. Las preguntas frecuentes, dependiendo, obviamente, lo que quieres revisar. Por ejemplo, en acciones, tenemos preguntas en criptos, en divisas, en índices. Vamos a revisar algunas materias primas, metales. Por supuesto, MetaTrader 4, 5, Reino Unido, materias primas, tipos de cuenta. Cómo abro una cuenta, qué ofrecen las cuentas islamicas. Muy interesante, cobran alguna comisión por depósitos. Aquí está muy importante, no nos cobramos comisiones por depósitos. Creemos en ofrecer a nuestros clientes una experiencia de depósitos fluida y transparente. Cómo depósitos fondos en mi cuenta, aquí está inicia sesión. Puedes por billetera, tarjeta de crédito, transferencia bancaria, como tú quieras. Pagar pagos con criptos, también es posible. Aquí, muy interesante. Aquí, pueden responder todas las dudas que tú tengas. Puedo operar con CFDs en acciones contables, utilizando diferentes tipos de órdenes. Si puedo vender en corto las acciones de CFDs, claro, por supuesto. ¿Qué son los spread y cuál es su impacto en el trading? Los spreads se refieren a spreads ajustados de compra y venta disponibles para negociar por CFDs. Si haces trading, sabes a qué me refiero con esto. CFDs en acciones con Tauerex. Los spreads representan la diferencia entre el precio de compra y precio de venta. Y los precios son muy competitivos en este caso. Puedes investigar un poco más a fondo y vas a llegar al precio directamente. Sí, pero son competitivos porque su fuerte aquí en Tauerex es el trading y el Forex, por supuesto. Cumplimiento regulatorio, la seguridad de los fondos. Por supuesto, aquí está Tauerex se adhiere a rigurosas normas regulatorias, garantizando transparencia, equidad e integridad en todas nuestras operaciones. Tauerex es nomad trading relacionadas con Zenfinex. Zenfinex es una empresa relacionada con Seychelles, que está regulada ahí. Con el número de registro, ahí estamos, 842873.1-1. Y está regulada por, ya hemos visto todas, el Reino Unido. Hemos visto de Emiratos Árabes, hemos visto de Seychelles, por supuesto. Y también de Sierra Leona. Cifrado de datos, segregación de fondos de clientes. Tauerex mantiene sus fondos segregados de cuentas operativas de la empresa. De las cuentas operativas de la empresa, segregación de fondos de los clientes. Tauerex mantiene tus fondos segregados de las cuentas operativas de la empresa. Eso es importante, manteniéndolos en bancos de primer nivel para garantizar su seguridad y accesibilidad. Es decir, no mezclan, por supuesto, los fondos de la empresa con tus fondos. Eso es muy importante. Cifrado de datos, muy importante información para decidir y invertir aquí. Programa de asociados también, porque asociarte con Tauerex. Tauerex ofrece un programa de asociados excepcional diseñado para respaldar el crecimiento y éxito de nuestros socios. Por supuesto, el programa de afiliados. Promociones en Regístrate. Promociona Tauerex en tu red y se ganan comisiones a medida que los clientes referidos operan en las aplicaciones nativas de Tauerex. Meta 3, 4, 5, etc. Aquí, por ejemplo, puedes poner el soporte del mercado también muy importante. Páginas de aterrizaje te ayudan en absolutamente todo. Si quieres volverte socio afiliado de Tauerex. Nos venimos aquí rápidamente. Estábamos creando una cuenta en vivo. Completen los siguientes formularios. Ponemos cuenta individual, Luis, Fernando. Aquí, por supuesto, todos los datos son de prueba. App de prueba, la dirección de correo electrónico. Y aquí nos dice la contraseña debe tener al menos 8 caracteres y contener al menos un número En este caso vamos a poner nuestra contraseña Vamos a inventarnos alguna, por favor Perfecto, ya estamos aquí Y aquí también vamos a poner una rápidamente Olivia, el código de país, un número de teléfono, regístrate ahora Vamos a ver el siguiente paso Perfecto, ya hemos ingresado de prueba Nunca llenar esto Perfecto, hemos registrado y tenemos que validar el link directamente en la página Perfecto, tu email ha sido debidamente confirmado Y vamos a volver a la plataforma Directamente nos va a votar a la plataforma de Taurx Para poder revisarla de manera adecuada Así nos van a hacer seguramente algunas preguntas también Market Watch, aquí estamos El radio de Tokio, de Londres, de New York Aquí está por supuesto el disclaimer y las regulaciones que tienen pertinentes Y aquí está, empezar Nos faltan los detalles personales Nos faltan las declaraciones, por supuesto De que no somos residentes de Estados Unidos Para que no nos cobren impuestos allá Tu información financiera, por supuesto En el tema de cuánto ganas Dependiendo de eso son preguntas normales Donde te mencionan cuánto ganas Te piden por supuesto algún tipo de conocimiento Para ver por supuesto qué tipo de herramientas te van a dar Eso es muy importante Y por supuesto te piden los documentos necesarios Para corroborar tu información Aquí tienes soporte Tienes por supuesto el dashboard Y aquí está la información Tenemos aquí tu número de cliente Tenemos aquí por ejemplo el Market Watch Aquí puedes poner qué empresas quisieras revisar Aquí está el spread en PIBs Es muy importante si haces trading Y directamente podríamos empezar aquí Nos va a indicar por supuesto Algunos detalles personales A ver vamos a revisar qué nos dice Por ejemplo nos dice aquí Para tener una idea La fecha de nacimiento La dirección, calle, número, ciudad, pueblo, país Por supuesto esto tiene que ir Acorde a tu pasaporte O a tu DNI Dependiendo de lo que quieras poner Generalmente se pone el pasaporte Sin ningún problema Además te va a pedir seguramente Algún extracto bancario Para que tú puedas corroborar tus direcciones Eso es no totalmente normal En cualquier broker Broker que no te pida estos requisitos Broker falso ¿Por qué? Porque tienen que pedirte esto Por regulación Número uno Y número dos Por seguridad tuya Y del broker también ¿Sí? Broker que no te pida fuertes requisitos Broker que no sirve En este caso muy bien Entonces es muy importante Aquí nos dice ¿Es usted ciudadano Es residente de los Estados Unidos? Se pone no ¿Por qué? Es importante por el tema de impuestos Sí, después te va a pedir que firmes un documento En el cual no eres residente de los Estados Unidos Confirme si ¿Se encuentra dentro de la definición de políticamente expuesta? No Vamos a ponerle que no Referido por No debemos poner absolutamente nada ahí Vamos a llenar esto de manera rápida Para ir directamente a la información financiera En este caso ya estamos en la información financiera También muy importante Para ver Qué tipo de herramientas Nos van a dar Si nos permiten apalancarnos O no nos permiten Importante esto Situación laboral Por ejemplo Empleado Industria Nos dice puesto de trabajo Título Propósito previsto Y naturaleza de las transacciones Ingreso bruto anual Ahorros Si tienes algún problema Con poner tus ingresos brutos Yo te recomendaría Que lo pongas perfectamente idéntico Para que no te limiten En las herramientas que vas a tener Sean totalmente transparentes En este punto por favor Y especialmente En detalles personales Aquí por ejemplo Fuente de Por ejemplo Puede ser ingreso de inversión Ingresos ahorros Lo más normal Indique la cantidad de fondos Que tienes disponible para operar Por ejemplo De 0 a 9 mil Perfecto Siguiente Vamos a ver el tema De declaraciones Muy importante Por la presente Aquí está Declaraciones de experiencia De inversión Justamente lo que te mencionaba Tiene buen conocimiento De derivados apalancados Ahí está Si perfecto Cuanto tiempo has trabajado En ese sector financiero Vamos a poner que si a todo Y la pregunta de seguridad Por supuesto Aquí Has utilizado Nos dice la plataforma De demostración Para adquirir experiencia En el comercio De productos de Taurix Si La pregunta de seguridad Directamente Vamos a ponernos aquí Vamos a ponernos aquí Y vamos a seguir Entonces directamente A las declaraciones Y te va a pedir Subir documentos Ya sea tu DNI Ya sea por supuesto Tu pasaporte O algún documento Que te pueda Determinar Donde vives En este caso Por ejemplo Ya estamos Todo perfecto Vamos a ponernos aquí No se pueden crear Cuentas comerciales reales Para crear cuentas reales Debes completar Su experiencia financiera Nos dice su cuenta No ha sido activada Para activar su cuenta Necesita cargar documentos Como comprobante De identificación Comprobante de residencia Y verificación De depósito Luego sus documentos Deben ser validados Y por supuesto Ahí ya podrás Depositar dinero Aquí Entonces como te podrás Haber dado cuenta Taurix Es un broker Regulado Por supuesto Que podemos Determinar Que es un broker Fiable En el cual Podemos Depositar dinero Empezar A hacer Copy trading Mientras nos educamos Para por supuesto Hacer nuestras operaciones Personales Apalancándonos De manera correcta Viendo nuestro riesgo Beneficio Y por supuesto Revisando Todo a detalle Porque cada persona Es diferente No es el mismo tipo De inversor Una persona de 20 años Que una persona De 50 años Que tiene familia Y una persona de 20 Que no tiene familia El riesgo beneficio Va a ser totalmente Diferente Es por eso que Mientras Estás aprendiendo Por tu cuenta Podrías estar copiando Algún inversor Si te gustaría Alguno de inteligencia artificial Por supuesto Para eso te va a ayudar Taurix Mientras vas aprendiendo Con ellos Cómo puedes hacer trading De manera responsable Muchísimas gracias Por su atención El link Se los voy a dejar Se los voy a dejar Por aquí abajo En la descripción Y en el comentario Fijado Para que le vayan A echar un vistazo Y por supuesto Por acá Les voy a dejar Directamente también El link Para que Vayan a revisar El broker Por acá les dejo Una lista de reproducción Sobre las crisis actuales En las cuales Pueden sacarle Bastante beneficio Y por aquí Les dejo El botón de suscribirse Para que no se pierdan Ningún video Que suba próximamente Muchísimas gracias Por su atención Y nos vemos mañana Con un nuevo video Adiós Adiós Adiós